Y donde ya se empieza a sentir la normalidad de la actividad, esto a siete meses del inicio de la pandemia, pues es en el autotransporte de carga, ya se reactivaron la toma de casetas, los robos al transporte en carreteras, en fin, ahí va recuperando la normalidad de este sector. Vamos a platicar con Enrique González Muñoz, él es presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte de Carga. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a ti y a todo tu auditorio, con el gusto de poder acompañarnos. ¿Cómo ha sido la recuperación, si es que se le puede llamar así, o más que la recuperación, la reactivación de esta industria? Mira, ha sido lenta, porque lamentablemente te puedo decir que cuando estábamos en la cúspide de la falta de actividad, hay que recordar que empezamos una industria esencial a ser transversales en el resto de la industria, pues nosotros estuvimos frenados, mientras estuvo parada la industria cervecera, la industria automotriz, la industria de la construcción, la cerera, estuvimos frenados. Llegamos a tener un total del treinta y cinco punto seis del equipo de transporte parado. Hoy te puedo decir que hemos ido recuperándonos gradualmente conforme se recupera la economía, y hoy ya tenemos únicamente un ochenta y seis por ciento en operación. Nos falta todavía para llegar al punto óptimo, pero lamentablemente, unado a lo de la pandemia, como muy bien lo precisaste, la toma de casetas, la toma de algunos caminos carreteros, la toma de vías ferroviarias, que aclaro, nosotros somos complementarios de ferrocarril. Si no llegan insumos a algún tipo de industria que llevan ferrocarril, también nos vamos a ver afectados nosotros. Esto no nos ha permitido llegar al punto óptimo, pese a que, repito, algunas industrias a salirse reincorporando a la actividad nos va a favorecer a nosotros. Enrique, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Enrique, en este periodo de pandemia, también ha habido algunas restricciones en la frontera norte, sobre todo para el comercio, en alguna medida, con Estados Unidos y las personas. Ahí, ¿cómo le ha pegado esto al transporte de carga? Rogelio, antes de todo, te voy a saludarte, también a Darío previamente. Mira, de algún modo algo que también nos tenía frenados antes de la pandemia era el tema de la revisión del T-MEC. Hoy, la verdad es que se ha reactivado, no de la misma manera. Obviamente, las medidas de seguridad en materia sanitaria se han incrementado. El comercio entre ambos países no ha sido el mismo, pero sentimos que a raíz de que ya se dio el acuerdo comercial, empezamos a tener un poco más de actividad, tanto en puertos como también en la frontera. Entonces, también vamos sintiendo ahí una mejora, pero sí quiero precisar algo muy claro. En la frontera por la que más comercio internacional tenemos bien terrestre es la de Tamaulipas, concretamente en Monaredo. Pero las otras fronteras, el caso de Sonora, donde nos llegan a bloquear los yaquis, problemas que no vamos a juzgar las causas y los motivos, pero sí cómo nos afectan, ha afectado el comercio internacional en la Baja California y también, obviamente, en Sonora. Y lo mismo nos sucede en Chihuahua con los bloqueos que hay por parte de los campesinos por el problema del agua. Eso es un problema muy serio. Nosotros estamos ajenos, pero hemos sufrido incluso esta quema de camiones. Entonces, esto también afecta porque internacionalmente damos una mala imagen en el comercio internacional, derivando con ello que no tengamos la actividad como deberíamos tenerla. Esto es lo que nos preocupa. Hemos hecho un pronunciamiento, porque ya está la Cámara de Senadores pronunciando, de que analizando el paquete económico, el compromiso que es que por parte estuvimos del Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, Coparmex, Canacintra. El compromiso de los industriales es trabajar, generar los empleos, ajustarlos a la nueva normalidad que hoy viene, pero si hay temas que es de Estado de Derecho y que es lo que nos preocupa mucho. Quiero mencionar que Concamín, a través del presidente de la Comisión de Transporte, obviamente apoyado por nuestro presidente Francisco Cervantes y Felipe Peña, que es nuestro presidente de la comisión, estamos presentando una iniciativa, está llevando a cabo el diputado Víctor Manuel Pérez, presidente de la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados, para que se establezcan medidas más severas respecto a este tema de carreteras, de vías ferroviarias, de casetas, e incluso de unidades de carga, de pasaje, y esperemos que el resultado sea una aplicación al Estado de Derecho, porque es lo que necesita México reactivarse, y nosotros somos las arterias por las que se puede reactivar, pero esta situación nos frena lamentablemente mucho. ¿Qué te dicen los hombres camión, que son, digamos, el eslabón más vulnerable de la cadena con toda esta recesión económica, reactivación lenta, la nueva carga impositiva que se derivará de esta miscelánea fiscal? ¿Cuál es el sentir que pulsas ahí? Mira, Darío, el hombre camión de alguna manera venía batallando mucho. Hay que recordar que venimos de un año en que tuvimos un decrecimiento y que ellos de alguna manera vieron afectada su posibilidad de crecimiento. Yo quiero precisar que existen hombres camión que están dentro de la formalidad, existen hombres camión que se encuentran hoy fuera de la formalidad, son los que van a batallar un poco más. También hay empresas medianas que están dentro de la informalidad. Entonces, yo quiero referirme al hombre camión que está dentro de la formalidad. Se tienen que buscar esquemas para favorecerlos a ellos. En alguna ocasión, escuché a Miguel Elizalde, que platicó contigo, respecto a que debemos modernizar el parque vehicular, porque hoy la operación de un camión es vital. El consumo de combustible es vital. El mantenimiento correctivo no es lo mismo que un mantenimiento preventivo. Eso es en lo que nos hemos enfocado mucho en la profesionalización del hombre camión que está dentro de la formalidad y de esas pequeñas y medianas empresas y con la intención de que no se queden como hombre camión o como pequeñas o como microempresas, sino que empiecen a evolucionar a pequeñas y medianas. Enrique, con la reactivación que comienza a observar el negocio del transporte de carga, ¿qué ha pasado con los robos en carreteras y autopistas? Mira, es muy interesante tu pregunta, Rogelio, porque te quiero decir que el primer bimestre de este año, que todavía trabajamos con la normalidad que veníamos operando, a través de una labor conjunta que se había hecho con la Secretaría de Seguridad Pública, que reconozco mucho la labor que ha hecho el subsecretario Ricardo Mejía, el capitano Alfredo Álvarez, obviamente con el apoyo del secretario Alfonso Durazo, habíamos logrado revertir el robo en carreteras en un 19.27%. Hoy es muy difícil que te pueda decir si se han disminuido o se han incrementado, porque la actividad no está dentro de la normalidad que nosotros quisiéramos. Pero lamentablemente sí hemos visto que en algunas entidades se nos empezaron a presentar algún tipo de robos diferente al que teníamos, que era el saqueo de los camiones. Hubo estados que apedreaban nuestras unidades o que aventaban las famosas arañas, estas que nos ponchan las llantas para que salieran poblaciones a hacer rapiñas sobre nuestros camiones, o muchas de las veces producaban accidentes. Con una actividad conjunta que hicimos con la Secretaría de Seguridad Pública y con los gobiernos de los estados donde se presentaba esta situación, se ha logrado revertir, pero lamentablemente seguimos siendo un país muy caro en la administración de riesgos de transporte, porque somos muy caros en las pólizas de seguro por el alto índice de robos. Eso también nos afecta con el comercio internacional. Nos afecta, pese a que tengamos 11 mil kilómetros electorales y que podamos desarrollar esa posibilidad tan grande que tenemos nosotros con esta bendición que ya hay. Pero hemos visto que a través de medidas correctivas tendremos que ir revirtiendo la administración de la inseguridad, porque ya estamos atendiendo a administrarla. Es grave la situación. Venimos desde 2013 con esta problemática que ha ido incrementándose año tras año. Hoy lamentablemente con todo esto de la pandemia se ha incrementado en algunos puntos o si algún tipo de productos. Seguiremos trabajando muy de cerca con la autoridad, teniendo una asesoría, una empatía, una comunicación, utilizando todos los sistemas modernos que existen como GPS, como ubicación, la telemetría de muchos camiones, que también lamentablemente, como ustedes saben, el llame nos ha afectado mucho para el robo e inhibición de las señales. Claro. Pues Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Canacar, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada esta tarde. Estoy como siempre a sus órdenes, Rogelio, Darío, y la verdad es que es muy importante que tramitamos nuestro sentir y tenemos que ser las arterias que saquen adelante este país. Gracias. Muy buenas tardes. Que tengan buenas tardes. Igualmente.